Suscríbete y activa la campanita, comenta este video así estarás participando para obtener un Playstation 5 junto al juego EA Sports FC totalmente gratis y puede ser tuyo haciendo los pasos que ya te indiqué, será el próximo mes que estaremos entregando este premio Opiniones con Corea, la única plataforma que te premia de esta forma ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, suscríbete, comenta este video porque vamos a hablar respecto a las últimas declaraciones que dio Rommel Kioto quien está sin equipo va a llegar a la Olimpia, se va a marchar al fútbol europeo, seguirá en la MLS que ha dicho el romántico respecto a su futuro que también mandó un dardo ahí al técnico Reinaldo Rueda respecto a una convocatoria para lo que será el repechaje de Honduras ante Costa Rica por ese último boleto que nos lleva a la Copa América 20-24 y pues Kioto ha desvelado en una entrevista que le realizó el medio AS Sports dijo que tiene ofertas claras del fútbol de Turquía y recordemos que Rommel Kioto, su intención es volver al fútbol europeo estuvo cerca, se mencionó que el Olimpia tenía interés en fichar a Rommel Kioto pero sabemos que las pretensiones económicas de un jugador como Kioto que estaba acostumbrado a jugar en la MLS, ser de los mejores pagados del Montreal si no me equivoco, de acuerdo con un medio, una página que desvela lo que son los salarios de los futbolistas en la MLS, Rommel Kioto estaba cerca del millón de dólares al año una suma altísima para cualquier equipo de la Liga Nacional, incluso para el mismo Olimpia pero las pretensiones de Kioto no son volver a Honduras, no en este momento quiere volver a Europa, quiere tener su revancha en el fútbol europeo y desde Turquía, el mismo futbolista ha revelado que desde Turquía existen altas posibilidades que uno de esos equipos lo termine fichando nada concreto, él lo dejó muy claro en esta entrevista nada concreto todavía, pero sí está la intención de volver a Europa y me imagino que están negociando o está escuchando las ofertas de estos equipos se mencionó ya hace unos días, hace unos meses que el Conjaspor tenía interés en Rommel Kioto quizás es este equipo el que está más cerca de ficharlo he recibido ofertas de allá, pero nada concreto y estamos analizando ofertas de otros lados también aseguró Rommel Kioto, respecto a su futuro después de que le consultaran respecto a dónde estaría jugando el próximo año o qué se maneja para el próximo 2024 de igual forma el jugador pues dijo una frase bastante polémica bastante polémica, pero así es Rommel Kioto, así es el personaje de Rommel Kioto siento yo como para meter un poco de presión al técnico Reinaldo Rueda porque si recuerdan quedó fuera, o bueno, lo sacó de la convocatoria el técnico Reinaldo Rueda después de que Kioto no atendiera el llamado urgente que hizo el técnico por un tema familiar, una fiesta me imagino que a su novia o algún familiar de él, una mega fiesta que realizó el jugador una isla del país y bueno, esto obligó al técnico Reinaldo Rueda a sacarlo porque vemos que no tiene la paciencia para jugadores que no estén comprometidos o que no atiendan su llamado entonces lo dejó fuera y Kioto sobre jugar el repechaje dijo lo siguiente ya para ese partido creo que estaré en forma y si el profesor me toma en cuenta, pues bienvenido sea he sido el jugador que siempre he levantado la mano va a sonar feo, pero cuando muchos no quisieron venir yo era el que estaba ahí esta fue la polémica frase que ha generado controversia sobre su posible llamado y bueno, en cierto modo tiene razón porque él fue el designado como capitán cuando Diego Vásquez asumió el mando de la selección nacional pero esto se trata de trabajo amigos y compromiso y vemos que el profesor Reinaldo Rueda está siendo minucioso con su trabajo no quiere estropear nada y si los jugadores no acatan sus órdenes a tiempo ya vimos lo que puede pasar y bueno, vamos a estar expectantes de qué va a suceder con el futuro de Rommel Kioto parece que es Europa la posibilidad más importante que tiene en este momento se abre el mercado en enero y es aquí donde Rommel Kioto podría encontrar un espacio quizás en el fútbol de Turquía porque las puertas para Olimpia al menos en este momento están cerradas y bueno amigos les gustaría ver jugando a Rommel Kioto en el fútbol europeo ¿creen que todavía le ajuste para jugar en el fútbol del viejo continente? déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!